Hola, mi nombre es Carlos Peña, más conocido como Carlos Camisetas Palestino. Bueno, yo creo ser el mayor coleccionista de las camisetas palestino. En este momento, por lo que he contado, tengo 130, si es que no me equivoco. Bueno, empezar a ajustar camisetas, me acuerdo, en el 99, donde tenía un compañero en el instituto, se llamaba Karim Azbun Bernier. Y de repente empezamos a hablar de fútbol, que le gustaba el colo, pero él era de descendencia palestina. Y de repente me dice un día, oye, mira, me llegó esto, para ti. Yo abro un sobre, decía, de Puerto Montt, Karim Azbun, y venía una camiseta palestino de los 90. La cosa es que, como era palestino, dije, ya esta va a ser mi camiseta. Y ahí no le di mucha importancia a ajustar camisetas. Pero después, como en el año 2010, empecé, como de repente, dije, ya, para ir al estadio a tener la camiseta como actual. Después otra. Después, oh, esta es el modelo activo. Y desde ahí, como en el 2010, empecé a encontrar varias camisetas, entonces, ya, esa no la tengo, esa no la tengo. Y ahí empecé a sumar la colección. Después empecé a hacerme conocido dentro del mundo de los coleccionistas de camisetas, los cuales, ya vean que mi colección crecía, empezaron a ofrecer ellos. Bueno, la colección de las camisetas, creo que, o sea, van del año 70, 80, los 90, 2000, y actual, pues hay como 50 años en historia de camisetas en mi colección. La más antigua, por lo que investigué, la persona que me la vendió, es del 1975, o para Chile, para el estilo, que es de hilo. Es de hilo, uno puede ver en la revista estadio, incluso cuando hay el acercamiento a Oceán y cosas así, que se notan así las divisiones, como era el de hilo. Y se supone también, por averiguar, con Mario Canedo, también, que jugó palestino, que la usó el perro Varas, o sea, Mario Varas. Bueno, el hobby es como algo lindo, pero lo veo yo más que nada como tener yo un poco de historia del club, porque las camisetas van representando jugadores, temporadas, buenas o malas, en el cual uno de repente se olvida la memoria del hincha, y uno va y dice, oh, esta camiseta te trae algún recuerdo, un partido, una emoción, las finales, finales perdidas, clasificaciones, entonces para mí es tener un poco de historia del club en mí. Bueno, el camiseta es por este, tan ahora que más o menos está, es la de la Libertadores, está ahí que, por este Renato Ramos, que es el gol, que nos dio la clasificación ahí con Nacional, en especial esas las que marcan historia, esas con el mapa, diseño que, que igual fue como una controversia acá, en Chile, porque se trató de poner como algo más de la cultura de Palestina, con el número uno, identificarlo con el territorio, significa mucho, y para tener una camiseta que realmente va a pasar a la historia, como esta colección igual es grande, y también uno no puede ser como egoísta también, yo las tengo y me las puedo poner o verlas todos los días, o a lo mejor amigos cercanos, pero la idea es que la gente pudiera en un momento ver y, como te digo, recordar ciertas épocas de su vida, de ellos a lo mejor personas que ahora ya tienen su familia, hijos, su vida formada, y antes eran sosteros, iban al estadio, iban a ciertos jugadores y decían, mira esa camiseta, ¿te acordáis? No sé, un día de lluvia, o este partido que estuvo peleado, no sé, que pueda disfrutar, y ver como decía, como algo de historia del club en las camisetas.